¿Cuál fue el cambio del segundo tiempo con respecto al primero? No, no, el equipo siguió igual, con la misma actitud de tratar de llegar al arco. Creo que en el primer tiempo tuvimos varias ocasiones de gol, en el segundo tratamos de hacer lo mismo y a diferencia que metimos dos. Sacaste fuerza de donde no tenía en la última pelota y tiraste el centro que llegó al gol de Klusaner. La verdad que fue un partido donde se corrió mucho, la cancha muy pesada, pero bueno, como te digo, siempre hay que dar el plus para los compañeros. Gracias. Gracias a vos. Gracias.